Hola a todos, a una nueva chorre aventura. Oh, ya empezamos. Bien, tú quédate ahí. Bienvenidos a una nueva chorre aventura de Black Coat. En este caso, Inside. Un juego que ahora mismo está gratis en The Big Games. Y la estética me ha gustado, así que me lo he descargado y lo acabo de instalar, así que... Gráficamente parece bien hecho. El movimiento es fluido. ¡Wiii! Teniendo en cuenta por dónde ha venido el chaval. Que ha venido de aquí. Lo más probable es que ya esté todo huyendo de algo. O que esté buscando algo. O ambas cosas. Hojas secas. Un dronco. ¡Yuhuu! ¡Wii! ¡Huu! Bien, es bonito. Silencioso, pero... ¿Qué es eso? ¿Un camión? Y esas formas... Como tinajas. ¿Qué será? Hay alguien moviéndose ahí al fondo. Se llaman a la gente. ¿Y el chaval se esconde? Pues será que hay que esconderse. Pensaba que iba más atrás y atropearme. Pero sí, son una especie de cápsulas o algo. Interesante. ¿Por qué alguien con un camión? ¡Wiii! Dos personas. ¡Uh! Esa rama seca me ha... Pillado un poco... Pero no son tinajas, ¿eh? Es como si estuviese cargando algo, chupando algo. Interesante. Bueno, de momento corramos. ¡Ups! ¿Un chorco? Ah, no. Menos mal. Pensaba que iba a pisar algo mojado y me van a ver. Una nevera. ¡Ey! ¡El camión! ¡Y! ¡Y! ¿Cómo hago para...? ¡Oh! Bien. Sí, silencioso. Nadie se había dado cuenta de esto. Interesante. Puestos de guardia. ¡Wiii! ¡Uh! Eso se lo ha roto. ¿Y esto me podía esconder? No. ¿Para qué? Vale. ¡Ey! ¡Súbete! ¡Ahí! Muy bien. ¡Uh! ¡Linternas! No me gustan las linternas. Cuando hay gente... ¡Uh! ¡Agua! No me estáis viendo... No me... No, no me estáis viendo... Me apunta a cierto lado. Apunta a cierto lado. Apunta... Eso es. ¿Ves? No me estoy moviendo. No, me estoy moviendo. Apunta a cierto lado. ¡Eh! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me... Uy! Pensaba que me caía. No me pillas. No me pillas. ¡Buee! ¡Buee! Uy, no es de la furgona. No me gusta lo de la furgona. Por ahí quieren cazarme. O matarme. O... Meterme en furgonas. Y llevarme a algún lado. Es más. Siempre que hay algo de esto. Ocurre que... Se llevan a gente de... Poblados o chabuelas de bosques. En aldeas perdidas. Y se los llevan a una ciudad. O a la ciudad. Y dices... En la ciudad no hay más gente. ¡Eh! ¡No! 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 ¡No me estáis viendo! ¡No estoy aquí! ¡No! 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 El chaval tiene aguante. El chaval tiene mucho aguante. ¡Hop! ¡Charco! No. Han aparcado. ¿Por qué? No solamente han aparcado. Sino que han bajado. Que se me quejo. Espero que no hace a mi. No me... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me caigo ahí! No, 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 no. Y así acaba nuestra aventura, y esas cosas. Pues no. ¿Qué había que hacer? Uy, la rama. Antes me han disparado, y ahora no. No sé por qué. Salta. No me dais. Ah, me vas a dar. No, me habéis dado. No, me habéis dado. Eso es otro... Oh, vaya. Y perros, y perros. Bueno, seguramente quieren jugar y... Ah, ah, ah. Estaré bien. Sí, estaré bien. No pasa nada. Oh, vaya. ¿Otra vez desde aquí? Salta, corre. La animación de correr está muy bien. Y aquí no sé qué tenía que hacer. Ah, bueno, aquí tengo más ventaja, ¿no? Parece que tengo más ventaja que antes, eh. Tengo mucha más ventaja que antes. Ah, no me pilláis. Ah, me voy a romper. Ah, no, estoy nadando. Menos mal. No sé si nadarán en esta... Bueno, tampoco es tan... Bueno. Siempre habrá que brucear. Están apuntando hasta allá, así que... Uh, me estoy ahogando. Respira, respira, respira. Úndete, úndete, úndete. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando. No te ahogues. Vale. Vale. Y... ¿Cerdos? ¿Estos son cerdos? Cerdos muertos. ¿Por qué cerdos muertos? Y esto es una carretera. Y ahí están los típicos calcetines o botas colgadas. ¿Qué dicen las leñinas urbanas? Que ahí se vende droga. Mi amigo ha sido elegido. Lo otro, ¿eh? Poco tampoco todos. Ojo. Ah... Campos de maíz. Eh. Casi me he escamocho aquí. Aquí nadie me verá. No resulta sospechoso que... ...el maíz se mueva. Y se azota así de esa forma. ¿Verdad? No, no resulta sospechoso. De hecho, si me quedo aquí Nadie me verá ¿Me veis? ¡Estoy aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pollito? ¡Es un pollito! ¿Me lo puedo comer? ¡Ey! ¡Más pollitos! ¿Por qué hay... ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me quieren comer? ¡No me comeréis! ¡No me comeréis! ¡Ah! Y bueno, hemos llegado a una caja Que no me he dado cuenta Viendo a los pollitos ¡Oh Dios, hay más! Casi piso a ese ¡Eh! Cerdos Montañas de cerdos muertos ¿Por qué? ¿Por qué tanto cerdo muerto? ¡Ajá! Pollitos No me podréis Alcanzar Escapado De vuestros picotazos Asesinos Es molesto su pi... 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 Pidido... Pillido... Pillo, pillo... Pollo, pollo Hija... Hija... Vale, a ver que te has pensado al esto Por algún motivo Hey... 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 Vamos Tututututututu Ahora lo cojo... ¿No? Y... ¡No! ¡No puede ser! Es muy, muy cruel. Es una buena base. ¡Venid, pollitos! ¡Venid, mis minions! ¡Ja! Bueno, ahí está el tonto. Muy, muy rezagado. Una meniza por mí, meniza por mí, meniza por mí, hop. Y ahora quedaos rezagados, quedaos muy, muy rezagados porque ahora es cuando viene el gore. ¡Espera! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Siguen vivos! ¡Son minions, de verdad! ¡Son amarillos y muy duros! ¡Siguen vivos! 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 ¡Son gusanos! ¡Que no quiero saber que son! ¡No! ¡No! La verdad es que no quiero saber que son... ¡Oh no! ¡No! ¡Tengo que acercarme a ellos! Y a ese le sale del culo... ¡¿Y me tengo que subir otra vez por aquí encima?! ¡Corre! Y no sé que pilles algo... Aparece una pulmonía por la lluvia que se cae. Tal vez sean plantas. Por si acaso no me acercaré mucho. Uh, me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo mucho. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Engánchate ahí. Uf. Y a ese le sale del culo, míralo. Le sale del culo. Ah, se mueve, se mueve. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. No quiero ser vaina de ti. No, 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 no. Hola, adiós. No, 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 no. Hola, que te den. ¿Vas a venir? Te oigo. Oh, vaya. Adiós, me piro. Oh, por... Déjame en paz. Eh... 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 ¿Ya? O sea, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Vale. En un entorno 3D como es este y... Realmente moviéndome solamente en 2D... No quiero que... Está como dormido. Sigue sonando. Estoy pisando de la cabeza. Estoy pisando de la puta cabeza. Tendré que moverle para... No, 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 no. Lavate las manos. Vale. Y de aquí no puedo... No puedo moverle. O sea, lo único que tengo pente de actuar es... Oh, dios. Ah, ah, ah. Qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. ¿Se encuentra bien el señor Alfredo? ¿Ya no me quiere matar? No, parece... Parece que no. Parece que se encuentra mucho mejor. Escalofriantemente mejor. Y bueno... Tened en cuenta que esto es lo único que brilla. Se brilla es bueno, ¿no? Eh, ¿qué es eso? ¿Son zombis? O... ¿Qué? ¿Los estoy moviendo yo? ¿Los estoy mov... ¿Los estoy mov... ¿Los estoy mov... ¿Los estoy mov... Este? Eh... 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 Estoy sin palabras... oh dios, esos movimientos espospódicos de las piernas. Yuhuuu Yuhuuu Tipo de control mental o algo asi Tienen implicaciones horribles Muy muy horribles, pero de momento sigamos andando Y bueno, lo dejamos aquí por hoy en el capitulo 1 Que continuamos en el siguiente capitulo de Inside